Primero, partí diciendo que la Cámara de la Construcción tiene en su visión, como cosa fundamental, la calidad de vida de los trabajadores y el bienestar, asociado también a un desarrollo sostenible de la industria. Por lo tanto, partiendo de esa base, nosotros queremos plantear que como Cámara estamos de acuerdo en que hay que mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las 40 horas nos parecen que son atendibles, sobre todo considerando que el mundo va para allá, la Organización Internacional de Trabajo así también lo tiene más o menos definido. Y bueno, si bien es cierto tenemos algunos referentes en la materia, en la OCDE podemos decir que hay un promedio de 42 horas más o menos horas semanales. Este proyecto yo creo que tiene un buen futuro, creo que va a llegar a buen esfuerzo y la Cámara de la Construcción está completamente de acuerdo con ello. Por lo tanto, estamos considerando que son el sustento y la base de su acepto. En base a lo mismo, también tenemos que decir que esto tiene que hacerse forma responsable, porque aquí la industria, los gremios y las empresas tenemos que seguir siendo competitivos. Entonces hay que equilibrar un poco todos los conceptos que estamos manejando, de modo que el resultado sea un resultado positivo en toda su dimensión. Eso implica para nosotros algunos conceptos de importancia. Creo que lo que acaba de decir la persona que me recibió, refleja un poco, con bastante claridad pienso, que las industrias y los gremios tienen distintas realidades en su forma de trabajar. Tenemos industrias que trabajan a turnos, otros contratos que son por obra o faena en el caso específico, turnos especiales. Y bueno, tenemos la realidad que comentaba recién el colega, que hablaba de gente que se levanta muy temprano para llegar a una faena que está muy lejos. Entonces, basado en lo mismo, los fundamentos o los argumentos que quiere plantear la Cámara en esta mesa, es que hay que considerar esa forma heterogénea que tenemos que producir. Y por lo tanto, creemos que es un pilar fundamental para que esto funcione, que haya flexibilidad de modo de adaptar los horarios y las consideraciones de trabajo a esas realidades propias del rubro y también de la localización regional, por decirlo así. Volviendo a lo mismo, yo creo que es importante en ese tema de flexibilidad no encuadrarse en un sistema rígido que sea en las 40 horas por semana, sino que tal vez llegara a un sistema que uno pueda llegar a acordar con los negociadores que correspondan, de modo que la jornada sea una jornada promedio, promedio mensual, promedio bimensual. Entiendo que el proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados está considerando esa situación de tener la posibilidad de un promedio bimensual. Eso es un tema o un punto de vista nuestro que nos parece de relevancia y de importancia. Así que lo queremos dejar bien plantado aquí para que quede bien claro. También estimamos que la gradualidad es otro fundamento importante. Tiene que haber un aprendizaje, tiene que haber un proceso que permita que la industria se pueda adaptar bien a estos cambios, que la industria siga siendo sostenible, que la empresa no perdamos competitividad para que aseguremos el ingreso de los trabajadores, la continuidad del empleo y bueno, que el país salga adelante, porque en definitiva esto es un equilibrio. De alguna manera es un equilibrio. No se acaban de consumir, bajar las horas de trabajo, subir sueldos, ni la empresa presiste. Por lo tanto es imprescindible que todos los conceptos que se puedan manejar en este proceso, de este proyecto de ley, se tomen en cuenta lo que estamos planteando. Estamos hablando de adaptar la realidad de distintos gremios a sus formas de trabajar, estamos hablando de la flexibilidad que es necesaria para adecuarnos en los turnos y todas esas cosas que estamos comentando recién. Y también la gradualidad para hacer esto de una cosa que sea sostenible, que haya un aprendizaje y que lleguemos a buen puerto, de preferida, porque el resultado final es el que importa. El procedimiento, si se hace correcto, se hace paso a paso, en forma bien estructurada, podemos garantizar que podemos tener éxito. Pero creo que todas las posiciones hay que ponerlas sobre la mesa y tratar de llegar, como cosa fundamental, a un equilibrio. Esa es la postura general. Creo que lo que planteó la persona anterior refleja una realidad muy verdadera. Pero también tenemos otras opciones. Por ejemplo, una industria que está en Chillán, con trabajadores de Chillán, no tiene ese problema. Nosotros mismos que somos de acá, locales, trabajamos solamente en la región. A los trabajadores los vamos a buscar a su casa y los devolvemos a su casa, todos bien. No tenemos ese problema. La gente hace su vida y en su tiempo. Claramente, este es un proyecto que abarca toda la singularidad de cada duro y cada premio y cada región. Por lo tanto, vuelvo a insistir que hay una diversidad de formas de trabajar y es necesario que el proyecto de ley consigue esas condiciones. De modo que lleguemos a algo que nos dé la posibilidad de que esto funcione. Eso sería nuestra participación. Gracias.